Gracias, señor presidente. A continuación, contaremos con la intervención de la señora Diana Vanessa Bosquez Sala, trabajadora. Muchas gracias. Buena tarde a todos los asambleístas. Bueno, primero quería recordarles que el día de hoy se cumplen 7.834 días desde que se denunció al Estado las graves vulneraciones y sistemáticas vulneraciones de derechos cometidas a las y los trabajadores, ex trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones del Ecuador. Todavía no han podido acceder estas personas a la justicia. Como les comento, ya tenemos incluso una sentencia favorable, digamos, de cierta manera y la situación humanitaria de las familias que habitan todavía en las plantaciones es cada vez más grave, como lo ha mencionado la compañera Mayra Valdés. Más aún, esta crisis se ha agudizado a partir de la pandemia, que ha profundizado las restricciones que tenemos para poder acceder, que tienen para acceder a los medios de subsistencia, a las personas que están atravesando y enfrentando además hostigamiento, criminalización por defender los derechos que les han sido negados durante décadas. A pesar de haber ganado una acción de protección a favor de las víctimas de esclavitud moderna, todavía sigue prevaleciendo estas vulneraciones. Ausentes todavía las medidas de reparación nunca han llegado a ejecutarse. Estas medidas de reparación han incumplido todas las instituciones del Estado que están involucrados, tanto el MIE, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, registro social, también registro civil, que a pesar de las reiteradas peticiones que se han realizado para que hagan las verificaciones y se dé cumplimiento con la sentencia ya establecida, no ha pasado aún absolutamente nada. También recordar un poco lo que establece la Constitución referente a las funciones que tiene la Asamblea Nacional sobre legislar y fiscalizar, y el control político, que es algo tan importante y que está en sus manos. En este sentido, también como pedirles que se proceda ya con las acciones pertinentes y exigir al Consejo de la Judicatura que cumpla con la sentencia, al igual que las instituciones que fueron mencionadas en las sentencias constitucionales. Como se ha mencionado también en los informes que han presentado desde las diferentes comisiones, constan las graves vulneraciones de derechos humanos, han hecho las verificaciones pertinentes, las personas, los técnicos que han estado a cargo de estos informes y simplemente no pasa de eso. Entonces, hoy también queremos hacer como un llamado urgente a ustedes, señores y señoras asambleístas, queremos saber qué decisiones van a tomar, cuáles son los escenarios que se plantean y las respuestas concretas que nos van a dar el día de hoy. Porque las víctimas ya no pueden seguir esperando, son, como mencionaba Mayra, están ahora totalmente desprotegidos, no pueden acceder a ningún tipo de trabajo. Si salen de los campamentos, no tienen a ningún lugar a dónde acudir. Y si es que salen a buscar un trabajo, una fuente de ingresos, les pueden derrocar los campamentos, que es lo que ustedes saben que ha pasado anteriormente con los otros campamentos. Y por eso, muchas de las personas que estaban anteriormente ya no están. El grupo que se mantiene en resistencia es eso, es un grupo que es organizado y que está ahí resistiendo y esperando justicia. Una justicia que todavía no llega para ninguno de ellos. Así que ese es el pedido que les hacemos hoy como parte del Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más. Gracias. 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 Gracias.